Estamos esta tarde acá en Libertador y Costanera, junto al punto género que también se está llevando adelante acá en este mismo lugar. Estamos haciendo una campaña que se llama Veranos en Violencia, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en coordinación directa con la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias. Y bueno, la idea es un poco poder hacer prevención en violencias, tomando básicamente lo que pasó en Villa Gesell, con el caso de Fernando Báez, poder hablar un poco de qué pasa en la nocturnidad, qué pasa en la playa, qué pasa cuando nos vamos de vacaciones, cómo se dan las situaciones de violencia, cómo reconocerlas y cómo intervenir. Estamos repartiendo, el material que estamos repartiendo es un tríptico donde, bueno, tiene, por ejemplo, cómo identificar los tipos de violencia, distintos tipos de violencia, algo que ya más o menos se sabe y se dice por todos lados, cómo es el círculo de la violencia, también para poder reconocerlo. Bueno, esto que te decía, qué pasa cuando nos vamos de vacaciones, cómo se intensifican estas situaciones y cómo hacemos para intervenir y dónde, si se da alguna situación acá en el Partido de la Costa, dónde podemos acudir. Están los números de las comisarías de la mujer que hay acá, de la guardia que tiene la dirección de género de la municipalidad, las 24 horas, de la campaña Somos Todas, que también tiene un número de teléfono que se puede escribir al WhatsApp, que también está abierto a las 24 horas, y de los juzgados. La verdad que hoy es nuestro primer día, estamos en varios puntos de Partido de la Costa, de San Clemente hasta acá, hasta Mar de Ajó, y la recepción es muy buena. De hecho, estamos un poco cortas con el material porque pensamos que había menos cantidad de gente o que la gente por ahí iba a ser reacia a aceptar el tríptico, pero la verdad es que la recepción es muy buena. Han charlado también mucho con todas las chicas que están llevando adelante la promoción y lo importante de esto es que, además de poder hacer la prevención en violencia, es que es muy importante, sobre todo por todo lo que está pasando a nivel nacional con esta temática. Si hablamos, tenemos alrededor de un femicidio por día acá en la Argentina, o sea que es un tema que hay que abordar y que es necesario abordarlo integralmente desde todos los estamentos del Estado, pero además lo importante de este programa es que, y por eso también lo articulamos desde el área de Economía Popular, es que esta iniciativa la llevan adelante cooperativistas, mujeres cooperativistas, trabajadoras de los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Así que todas estas compañeras, que son alrededor de 300 en todo el partido de la costa, van a estar percibiendo un salario más en el mes de marzo por este trabajo que están haciendo.